¡Atención! ¡Atención! Todos los padres pueden subir. Rápidamente que nos vamos, ¿eh? Llegamos una salida rápidamente. ¿Todo preparadito? ¡Nos vamos! ¡Nos ponemos en marcha a ver esas manitas arriba! ¡Saludando a los mayores, eh! ¡Saludando a los papás! ¡A la mamá! ¡A los abuelitos! ¡Todos en marcha! ¡Nos vamos arriba! ¡Y esas manitas arriba! Gracias.